Compañeros, compañeras, es el tiempo, lo ha dicho Kevin, del Partido Socialista, con la presidencia del Gobierno de Navarra, con una situación económica solvente en nuestro partido, con dos presupuestos aprobados para gestionar esta comunidad y esperamos que dentro de poco podamos aprobar un tercero, con un diputado, un senador, una eurodiputada y once parlamentarios y parlamentarias, con 23 alcaldías y más de 200 concejales y concejalas con 70 candidaturas municipales. Ese es nuestro partido. Después de 24 años volvimos a liderar el Gobierno de Navarra, con una defensa inequívoca de nuestra identidad y con un marcado acento social. Siempre defendiendo nuestros principios y nuestros valores. Tenemos ambición de una Navarra mejor. Somos la generación que ha cambiado el rumbo del Partido Socialista de Navarra. Los que hemos posibilitado liderar un Gobierno que piensa en las personas y no en las necesidades políticas. Somos el partido que más se parece a la Navarra actual. Esa Navarra solidaria, honesta, decente, ecológica, humana, feminista. Esa es la Navarra que defendemos los socialistas.